Música Mi nombre es María del Carmen Núñez Sánchez, soy pintora con la boca, artista plástico, yo realizo obras en técnicas diferentes, que es óleo, acuarela, acrílico. Mis obras andan en 74 países, yo las mando a Suiza y de Suiza allí las exponen en diferentes países. Mi discapacidad es distrofia muscular progresiva, por ese motivo es que no puedo mover mucho mis brazos. Mi nombre es Antonio Núñez Sánchez, artistas pintores con la boca, mi discapacidad es distrofia muscular progresiva, mi discapacidad no me limita, no me limites tú. Música 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 Música